Hola amigos, yo soy Gaby Light y ahora les traigo unas deliciosas galletas muy nutritivas, amigos, exquisitas, para tomarse el café o un buen chocolate, amigos, y que son galletas de avena, de mocha y con chispas de chocolate. A continuación los ingredientes. Y tenemos una taza de hojuelas de avena, media taza de avena molida en la licuadora, amigos, tengo un huevo, tengo cuatro cucharadas de stevia, tengo tres cucharadas bien copeteadas soperas de chispas de chocolate, tengo tres cucharadas de aceite de coco, y aquí, amigos, tengo una cucharada de cocoa, y media cucharada de café soluble. Entonces, a continuación, amigos, el paso a paso. Aquí, amigos, en donde tenemos la cocoa y el café, vamos a agregarle un poquitín de agua para disolverlo. Y mezclamos, amigos. Muy bien, amigos. Entonces, lo que vamos a hacer, amigos, va a ser la que haga la avena molida, ponenla en las chispas de chocolate todas. Y mezclarlas, muy bien. Y ahora sí, a continuación todos los ingredientes, amigos, recuerden que estas galletas son de mocha. Salen exquisitas. No está este bien. Ahí vienen los números, que es el huevo y el aceite de coco. Mezclamos muy bien. Súper mochitivas, amigos, deliciosas nuestras galletitas. Muy bien, amigos, entonces agregamos una cucharadita de vainilla, que se me ha olvidado mencionar, pero que todo va a venir debidamente escrito. Agregamos el café junto con la cocoa. Y mezclamos, amigos. Muy mezcladita. Si queda un poco seco, demasiado seco, le podemos agregar otra yema de huevo, amigos. Ahorita les muestro cómo debe de quedar nuestra masa para nuestras galletas, amigos. Vean, amigos, ya tengo una charola enmantequillada y con el polvo de avena le puse, en lugar de harina. Y estamos haciendo nuestros galletas, ¿veran, amigos? Son muy fáciles con las manos recién lavaditas. Hacemos el círculo, amigos. Hacemos el círculo. Vamos haciendo como, como si, como si fuera una cazolita, amigos, nuestras galletas. Vean. Y así sucesivamente vamos haciendo con todas. Que nos van a quedar muy lindas. Y muy lindas. Y así sucesivamente vamos haciendo con la cazolita. Nuestra cazolita. Y así a terminar, amigos. Amigos, aquí tenemos nuestras galletitas ya en la charola. Aquí tenemos unas poquitas chispas de chocolate. Y nos vamos a ponerle lechera. Una cucharadita bien capeteada de lechera. Y vamos a mezclarlo perfectamente para ponerlo en el centro de cada galleta. Y meter esto al horno. 180 grados durante unos 15 minutos aproximadamente. Muy bien. Vamos a ponerlo poco a poquito. Recuerden la lechera, amigos. Si es lechera like. Ya subí el video, amigos. Por si lo gustan ver. Y le ponemos nuestro rellenito. Y así hacemos a todas nuestras galletas exquisitas de mocha. De mocha con chispas de chocolate, amigos. Muy bien. Ya está listo para meterlos al horno, amigos. Bueno, amigos. Ya salieron nuestras galletas exquisitas. Y avena y chocolate, amigos. Avena mocha y chispas de chocolate, amigos. Vean qué ricas se ven. Ahorita les mostraré su última presentación. Vean, amigos. Nuestras galletas deliciosas y saludables. Recuerden, amigos. Yo soy Gaby Lai. Espero verles en el siguiente video, amigos. Y... Vean, amigos. Nuestras galletas que ricas me quedaron, amigos. Espero que lo hagan. Ya saben que son bajas en calorías. Que son muy ricas y muy sabrosas, amigos. Recuerden. Son de sabor mocha. Recuerden. Con chispas de chocolate exquisitas. No se van a repetir. Es un sabor súper rico. Y... Y como les digo, amigos. Muy saludable. Entonces, amigos. Ojalá se suscriban a aquellos que no se han suscrito a mi canal, amigos. Y sigan viendo estas recetas muy saludables. Espero verlos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.